Estoy convencida que uno de los más altos relevantes de la dignidad humana es el saber ser agradecido. Por lo que inicio mi intervención agradeciendo a Dios por el don de la vida, por la oportunidad que nos da de servir a esta gran nación, a este noble pueblo, comprometido con su desarrollo, unidos en los buenos acontecimientos y fraternales en los eventos desafortunados de la naturaleza. En la lucha por ser cada día mejores. También quiero agradecer, sobre todo, a la Junta Directiva, compañeros, por otorgarme el privilegio de pronunciar este mensaje por nuestra fiesta nacional. Colegas diputados de la novena legislatura, es para mí un honor dirigirme a los guatemaltecos en la conmemoración de la independencia patria y en representación del Honorable Congreso de la República, el cual representa a los pueblos originarios, mujeres y hombres de todos los sectores que conforman esta gran nación, especialmente a cada una de aquellas personas que dedican su tiempo, sus conocimientos y esfuerzos a la construcción de un mejor país. En esta fecha especial reconozcamos el esfuerzo de mujeres y hombres que con sus acciones lograron darnos una patria libre, soberana e independiente. También es grato recordar que Guatemala ha aportado al mundo un legado de riqueza histórica y cultural, por lo que somos reconocidos. También tenemos atletas de primer nivel, literarios de prestigio, premios Nobel de la Paz y la Literatura, profesionales, científicos, dignos de imitar sobre quienes podían pasar horas hablando y recordando por sus acciones que sin duda quedarán grabadas en el corazón de todos los guatemaltecos, pero plasmadas en la historia nacional. Este es el momento propicio para hacer un llamado al pueblo de Guatemala con el objetivo de fortalecer nuestra unidad e identidad como guatemaltecos. Quiero desde acá dedicar estas palabras a una Guatemala feliz, resaltando la letra de nuestro himno nacional Libre al viento tu hermosa bandera como la mejor forma de expresar nuestro sentimiento de libertad el cual les invito a todos ustedes a fomentar en nuestros jóvenes y niños. Vivimos en un país donde cada pequeña acción de un guatemalteco sea maestro, obrero, cooperativista, emprendedor, profesional o un transportista o quienes integramos esta sociedad es fundamental para hacernos más fuertes, más prósperos, más dignos del país que tenemos. Hoy utilizo este honorable espacio para hacer un llamado a todos los sectores de nuestra sociedad para que participemos en la construcción de la patria que todos soñamos. La patria que queremos heredar a nuestras generaciones futuras. La democracia de la que tanto se habla se habla en familia se habla en el trabajo y en cualquier espacio de convivencia social la unidad esa unidad que necesitamos para darle fuerza a un amigo al compañero al vecino a cualquiera que nos necesite construyamos juntos el futuro de nuestros pueblos el futuro de nuestras comunidades y nuestra gente a través de acciones que les permitan alcanzar una vida digna y su pleno desarrollo. Por ello los diputados que conformamos la novena legislatura con el compromiso adquirido y en representación de cada guatemalteco hemos impulsado leyes en beneficio de la población en el ámbito de salud educación economía seguridad y justicia con un enfoque social promoviendo normas que fortalezcan a la familia y el desarrollo humano. Estoy segura de que la construcción de un país incluye todos estos aspectos sin embargo existen retos y desafíos que vulneran los valores e intereses nacionales en la dinámica guatemalteca y desde la comunidad internacional que en ocasiones podrían atentar contra los fundamentos de soberanía e independencia del Estado de Guatemala debiendo mantenernos firmes en todo momento. son muchas las necesidades que un pueblo que apenas celebra 201 años de vida independiente 201 años de retos y desafíos de los cuales queremos ser partícipes desde el espacio que la historia nos otorgue al arribar a 201 años de independencia patria me viene a la mente la valente convicción de los próceres que marcaron con su decidido anhelo de libertad iniciar una etapa de soberanía en la búsqueda de un adecuado sistema democrático estas valiosas acciones marcaron el camino de la arraigada lucha por ser un pueblo con identidad determinada por sus principios valores sociales morales y culturales somos no cabe duda bendecidos a nacer en esta noble tierra que celosamente guarda nuestra riqueza social natural y cultural con alegría y júbilo celebremos esta fiesta esta fiesta patria después de hacer una pausa debido a la pandemia que truncó muchas vidas pero que nunca nunca doblegó nuestro espíritu libre y la lucha por seguir construyendo esta gran nación nos caracteriza la cultura llena de fervor nacional que inicia en esta época encendiendo el fuego patrio de las antorchas y las expresiones cívicas que incluyen desfiles bailes regionales y por supuesto el enaltecimiento de nuestros símbolos patrios esos símbolos que nos comprometen a seguir defendiendo la libertad la unión y la identidad guatemalteca quiero finalizar haciendo un llamado a todos los guatemaltecos que queremos contribuir a la construcción de una patria grande que nuestro anhelo no sea solo un sueño sino el impulso para alcanzar el pleno desarrollo como ciudadanos guatemaltecos unámonos en esta celebración de libertad soberanía e independencia dejemos atrás las banderas políticas y continuemos juntos construyendo esa agenda nacional con una verdadera visión de Estado que engrandezca el país que tanto amamos colegas diputados luchemos desde el lugar que nos corresponde y que dignamente representamos para la construcción de una Guatemala de oportunidades y de igualdad seamos pues portadores de la semilla que germinen nuestras futuras generaciones como lo hizo en nosotros la semilla de la libertad que plantaron nuestros próceres de la independencia y hoy da fruto de esperanza que viva Guatemala que viva Guatemala libre soberana e independiente que Dios los bendiga aplausos aplausos